Cuando te busco el fin, y que te sacas de mi corazón Tu recuerdo lleno de mi corazón, y que sigas de mi corazón Cuando te busco el fin, cuando te busco el fin Cuando te busco el fin, cuando te busco el fin Cuando te busco el fin, cuando te busco el fin Cuando te busco el fin, cuando te busco el fin Cuando te busco el fin, cuando te busco el fin Cuando te busco el fin, cuando te busco el fin Cuando te busco el fin, cuando te busco el fin Cuando te busco el fin, cuando te busco el fin Cuando te busco el fin, cuando te busco el fin Mi amor, qué alegría mi vida Mi amor, son las noches imposibles Soy de los cuales no más, yo soy de la razón Es porque me necesito, mi amor